Nos ha llegado una invitación por parte de la Municipalidad de San Francisco, de la Secretaría de Gobierno, en el cual anuncian que va a haber un curso para el recupero de puntos para aquellas personas que no tengan, se han quedado sin punto por las infracciones que han cometido. Hay que recordar que nosotros estamos dentro de lo que es el carnet provincial, entonces, bueno, hay gente que por la reiteración de faltas o la gravedad de faltas se queda sin punto, en el cual cuando una persona se queda sin puntos tiene un periodo en el cual está inhabilitado para manejar. Este curso lo que posibilita es el recupero, es un curso que se da durante un día, las inscripciones ya se abrieron el 24 de octubre y el curso se va a dar el 17 de noviembre en la Municipalidad de San Francisco. Nosotros nos llegó una nota en la cual manifiestan que la inscripción se tiene que hacer en la sede municipal de San Francisco. De todas formas, nosotros publicamos, tanto en la página municipal, los teléfonos que hay a disposición y también tendrían que comunicar con el juzgado de falta de Brinkman, que es el juzgado de falta que tiene jurisdicción sobre morteros. Estos cursos, al principio, cuando se empezó a implementar, el recupero de puntos se hacía únicamente en capital. Entonces, por una cuestión de dar comodidad al vecino, estos cursos se empezaron a hacer en el interior. Bueno, San Francisco por ser una ciudad cabecera del departamento, me parece bien, que acerca la posibilidad del vecino de dirigirse a San Francisco y realizar el curso correspondiente, tendrán que rendir y posteriormente quedarán habilitados nuevamente. ¿Hay alguna posibilidad o se está realizando la gestión como para que el próximo curso que se dicte se pueda llegar a dictar aquí en Morteros? Sí, los cursos estos no son muy habituales. Nosotros ya estuvimos hablando con gente de la provincia, pero bueno, no es que se dan todos los meses, más o menos se hace dos o tres veces al año. Entonces, es como que, bueno, van rotando, de acuerdo, pero ya hablamos con gente de la provincia, pero bueno, estamos esperando una respuesta. De todas formas, ya este año ya no queda mucho de este año, no creo que vuelvan a hacer un curso de estas características en la zona. Desde el municipio se va a implementar, por pedido de la institución, unas medidas de seguridad en lo que es la circulación en inmediaciones de la Escuela de Almacio Vélez Arfiel, ¿no es cierto? Sí, nosotros hemos receptado una nota de parte de las autoridades en la cual solicitan cortar el tránsito por la calle Olmos entre Italia y Alberti, a los fines de que la salida y el ingreso de los alumnos sea lo menos riesgosa, ya que por ahí, bueno, era media caótica, se estacionaba de dos manos, por lo tanto nosotros desde el municipio tomamos la decisión de receptar el pedido de las autoridades, vamos a implementar esta modalidad para tratar de dar mayor seguridad a los alumnos, tanto en el ingreso como en el egreso, y bueno, pedimos a los papás de los alumnos, a los ciudadanos en general que circulen por esa zona, que bueno, que tengan un poquito más de paciencia. Con respecto a lo que es el estacionamiento, ¿en dichas arterias tampoco va a estar habilitado? No, en Olmos va a estar inhabilitado, sí se va a poder estacionar por Italia o por Alberti.